Manuel Francisco Torres Valareso, oriundo de Loja, viajó hace 20 años a España en busca de una mejor vida. Y aunque inicialmente se contactaba con su familia, desde hace 15 años no saben nada de su paradero. Yo confío en Dios y en la Virgen que no, no le ha pasado nada porque tiene mujer, una hija. Ya me hubieran comunicado, siendo que hubiera pasado algo, ¿no? Tiene que estar él sufriendo también, por ahí con la pobreza. Su familia, angustiada por saber si se encuentra bien, ha realizado varios intentos de comunicarse sin lograrlo. Queremos saber mismo la razón por qué nos llama. Entonces algo pasó, que se comunique si alguien sabe, que nos dé una solución a esto. Que estamos nosotros, nos sentimos también un poco tristes por esos momentos, porque queremos saber de él. Manuel Francisco Torres Valareso se habría casado con Tame Ruso, oriunda de Quito, con quien procreó una hija. Si usted tiene información sobre ellos, puede contactarse al 0986067716 de la familia Torres Valareso. Con cámaras de Alejandro Fierro en Loja, María del Rocío Coronel, 24 horas.